Sí, pero ¿dónde está el amor? Resumido en un bode, ¿sí? Supiera las nulonas que desecho, pa' colgar en que esa chapa habrá clavado en otro techo La teoría no me sirve, necesito hechos, soy un detector de mentiras, compa, ya que sospecho Pongo el huevo para que esto sea constante, en un mundo redondo en el que soy redundante Buscan lo hondo y decime vos que encontraste, yo que hacer lo que quiero hace que te miren pa'l trance La palabra tiene un valor importante, la mía busca ser inmortal, solo busco enfrente Busqué papeles que tenía escrito antes, resistido mental, igual pero diferente Lo hago porque nadie me lo pide, si lo exigiría, mirarías el sueño del cine Siento la tensión del ojo, deseando que pide paciencia, sin aire imposible que tire Esto, con san hacerlo todo el tiempo, no de colapsar y abrazar el desahogamiento Escribo a pulso, impulso y pensamiento, pretendiendo que este curso no seguía por el viento Y esto es todo papá, ¿para qué cuento? Lo poco que se tiene es chupar el lomo, no invento Sin cambiar la personalidad ni acento, en capas creativas que cuentan como aislamiento No tomo asiento, si al verso no lo siento, cuánto se queman pa' mejorar el 5% No existe nada de onda, es cierto, tanto como que acá no la gasto, la invierto Y que las niñas salgan en el borde, de hojas cuadriculadas acá mientras todos duermen Tocas frases capaces de convencerme, tengo las que tanto no, pero no tengo forma Dejo el pase lápiz y paro de escribir, no me caben los finales, nunca los veo venir Y que las niñas salgan en el borde, de hojas cuadriculadas acá mientras todos duermen